Martín Papich es gestor cultural y audiovisual, productor delegado y ejecutivo en coproducciones nacionales e internacionales, asesor, calificador de proyectos y fondos. Formó parte del Instituto Nacional del Audiovisual, hoy Instituto de Cine y Audiovisual del Uruguay, ICAO, en el cual participó desde su creación. Durante ese periodo se aprobó la Ley de Fomento a la Actividad Audiovisual y fundó el Cluster Audiovisual. Luego fue director de TV Ciudad, canal público de Montevideo. Actualmente, nuevamente es director del ICAO. Martín, si mi memoria no me falla, la última vez que nos vimos fue en El Observador TV. Estuvimos charlando de cine uruguayo y se armó un revuelo bárbaro con tus declaraciones. Porque allí, más o menos, habías dicho los desafíos que tenía el cine uruguayo, los realizadores, en función de lo que es un tema de taquilla aquí, los festivales, los contenidos. Ambos nos adjudicaron intenciones en la entrevista, cosa que suele ser muy frecuente cuando alguien no está de acuerdo. ¿Qué ha pasado desde esa época que hablamos, que hace más o menos un año, hasta ahora? Porque seguramente recordás que... Sí, claro. En realidad, pasaron muchas cosas de aquí a allí y seguramente van a seguir pasando. Yo realmente, digo, podría haber tomado diferentes caminos a partir de... No de esa entrevista, sino de... No, los conceptos que se manejan. De colocar algunos temas que yo creo que son necesarios conversarlos. Contextualicemos mínimamente porque tenemos, por un lado, expectativas de los productores o del sector audiovisual de los realizadores para enrobarlo allí y de las autoridades del Instituto de Cine, del ICAO, y después de la realidad. Me parece que son las tres patas a manejar en todo esto, ¿no? Bueno, han pasado unos meses. Podríamos habernos quedado esperando a ver qué pasaba, cómo bajábamos a tierra el plan de fomento que en esos días lo estábamos terminando de pulir, que efectivamente después se puso en marcha, pasaron los llamados que debían pasar, se adjudicaron los premios, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la vida por ese lado siguió su curso. Hoy vamos a tener, a partir del inicio de agosto, 17 películas uruguayas en diferentes puntos del país. Fruto de, bueno, uno de los objetivos estratégicos que comentábamos en aquel momento y que siguen siendo los rectores de la gestión del Instituto, que tiene que ver con el público, con las audiencias, que tiene que ver con la institucionalización, que tiene que ver con la sistematización, con la sostenibilidad y el crecimiento, y que tiene que ver con la internacionalización. Pensemos que estamos hablando, 17, desde Bella Unión, pasando por Fray Ventos, hay en Florida, hay en Castillo, Canelones, 33. 33 no solamente en salas estables, tradicionales, sino en unidades de reclusión. Entonces, es ese goteo que nosotros queremos justamente desarrollar para que generemos las condiciones para que el cine, los contenidos nacionales puedan ser más vistos por todos los uruguayos. Entonces, ese es el tipo de respuestas que yo creo que tiene que dar este tipo de instrumentos que está justamente para apalancar el fomento de la actividad. ¿Y cómo conciliar esa estrategia de la cual estamos manejando para conquistar al público, que en definitiva sigue siendo una piedra en el zapato, en el vínculo del público con el cine uruguayo? ¿Cómo conciliar eso con las expectativas de los realizadores, que justamente lo que pretenden es una política de fomento más certera, más segura para seguir produciendo en cantidad, la calidad la descontémosla, en aumento, y no correr riesgo de que por año haya menos películas? Todo va de la mano. Bueno, yo creo que la articulación de las políticas públicas no puede ser, bueno, hoy hacemos esto, vemos qué pasa, mañana hacemos aquello otro, en otra dirección, o sobre otro tema, y vemos qué pasa. Es decir, el diseño y el desarrollo de las políticas públicas tiene que ver con un objetivo estratégico. En este caso nosotros tenemos uno que es que se despega absolutamente de cualquier otra cosa. Uruguay merece a esta altura tener una política de Estado vinculada al desarrollo de la actividad audiovisual. Ese es el principal, la principal guía que nos motiva la gestión del instituto. ¿Por qué no la tiene? Yo creo que la ha venido construyendo en los últimos años a diferentes velocidades. Hay que recordar y visualizar lo que ha pasado con el desarrollo de diferentes instrumentos en nuestro país. Lo que fueron en principio algunos generados en la intendencia de Montevideo, en la segunda década de los 90, lo que fue también la incorporación de nuevas herramientas, de nuevos instrumentos, a partir de la ley de cine y audiovisual, 2008, en el inicio de los 2000. Y todos tienen los mismos componentes, que son los mismos componentes que uno ve cuando escucha y reflexiona sobre modelos de otros países, como pasó hace poquitos días atrás con los modelos colombianos y de la República Dominicana. ¿Cuáles son esos elementos comunes? Bueno, un ambiente favorable. Ambiente me refiero a decir un clima de entendimiento, de rumbo. ¿Entre quiénes? Entre los diferentes actores. ¿No estás medio solo ahí? No. ¿Se ha acompañado? La verdad que sí. La verdad que sí. Hay otros elementos que son comunes a esos momentos que pasan cosas, desde el punto de vista de las políticas y desde el punto de vista de los fenómenos, de vínculo, de la realización con el público. Que tiene que ver con decisiones que se toman, fruto de ese espacio de trabajo, de visiones más elaboradas, estratégicas, más allá de las fotos instantáneas del momento. Hay decisiones que se toman y hay recursos que se ponen a disposición de eso. Esas son las claves de siempre. Y uno las repasa aquí en Uruguay, las repasa en otros países y siempre están. Con ellas las cosas pasan, sin ellas no pasa nada. Entonces yo creo que eso es parte del mismo proceso. Tú volvés a plantear y es parte de nuestra preocupación. Digo nuestra, de este ambiente. Porque una de las cosas que también pudimos comprobar, no ahora y a partir de algunos planteos que se han hecho desde el instituto con respecto al asunto del público, el público es preocupación constante yo creo que de la gran mayoría de quienes estamos en esto. Sí, sí, y no solo de Uruguay. Y no solo de Uruguay, uno lo repasa también en otros países, habla con cualquier país de la región y la preocupación o la nota positiva siempre está sobre el dato del público. Entonces ese es un elemento clave. Y yo creo que estamos en ese rumbo. Estamos en ese rumbo porque están pasando cosas también, fruto de esa lógica y esa dinámica de trabajo con una ruta estratégica. Si nosotros tenemos identificado ese asunto de política de Estado, si tenemos esos cuatro focos bien claramente definidos y que son efectivamente la guía de todos los días de nuestro trabajo. Bueno, pasa lo que pasó, volvemos a trabajar en el Consejo Sectorial Audiovisual entre el Ministerio de Industria y el Ministerio de Educación y Cultura. Hace un mes, un mes y medio, dos meses atrás, se empezó a trabajar en esa dirección, en una mesa de diálogo permanente sobre las diferentes temáticas de la actividad. Eso habla justamente de eso, de un rumbo, de generar un ambiente, de crear condiciones para que se tomen algunas decisiones y que se coloquen aquellos recursos, posibilidades del Estado para justamente alimentar un sector tan dinámico como esto. Y esto es solamente una cuestión del audiovisual. No, también lo vemos, si vemos, sin comparar absolutamente un sector con otro, pero también lo vemos en claves de otros sectores que han despegado y que han hecho despegar al país, porque en realidad se trata de eso. Uno ve qué se ha hecho con la carne, qué se ha hecho con el vino, qué se ha hecho con las políticas de turismo. Es decir, existen esos mismos componentes que hablábamos recién. Leía en estos días en El Observador justamente un informe que tenía que ver, supongo que con otra de las debilidades y de la cual los realizadores han sido muy críticos. Lo hemos hablado también aquí con ellos mismos, estoy pensando en los distribuidores, en la exhibición, más que los distribuidores, en la exhibición. Y entonces el informe este de El Observador lo que decía era que, bueno, de X cantidad de películas se van a ver menos o se van a estrenar menos en función de la poca disposición que tienen las salas, en este caso montevideanas, por lo que es esa lógica de público. Ese es un problema y la idea del ICAO tuya es tratar de buscar caminos alternativos, en función de lo que decías antes. Eso que estás planteando es una situación global, ¿no? Eso no es solamente una realidad en Uruguay, sino en cualquier parte del mundo. El circuito comercial está saturado, absolutamente saturado. Y en general el ingreso de las opciones locales en cualquier parte del mundo siempre es una dificultad. Cuando los ambientes son regulados, corregulados o autorregulados. Es una situación bastante pareja. Claro que cuando hay condiciones de corregulación y de regulación, bueno, hay una serie de condiciones que están allí para generar algún tipo de límite. Ahora, seguramente el camino es, a nuestro entender, es seguir por esa vía. Es decir, uno no puede desaparecer del escaparate. No puede salir de las salas de cine. No puede. Y las salas de cine son muy distintas a las de cuando yo era chico, que estaban en cada barrio. Claro. Entonces hoy están centralizadas en 4.5 de la ciudad. Totalmente. Y la competencia es mucho más dura. Sí. Muchísimo más dura. Los cines locales, el cine nacional, en este caso lo uruguayo, no solamente compite con el cine extranjero, de Hollywood o de otros orígenes, sino que también compite, siguiendo un poco aquello de Gonzalo Carámbula, que hablaba del ecosistema cultural, también compite con el resto de las opciones de cartelera. Sí. Compite con el teatro, compite con la música, compite con la danza. Con las redes. Compite con absolutamente todo tipo de consumo cultural adaptado al momento. Es mucho más complejo. Por lo tanto, la búsqueda de alternativas, junto con ocupar los espacios, los espacios yo creo que hay que ocuparlos siempre. Cuando uno deja pasar las oportunidades de ocupar los espacios, pierde. Entonces hay que tratar de que esa ocupación sea muy digna, sea la mejor posible de acuerdo a las condiciones que se vayan dando progresivamente en cada momento. Después hay que complementarlo en ese fenómeno de goteo. Decir, bueno, ¿qué pasa con el nivel territorial? ¿Qué pasa con el resto del país? Sí. Porque siempre estamos hablando de Montevideo. Sí, es verdad. Entonces, en el resto del país también pasan cosas. Y la gente a veces tiene más restringida la posibilidad de acceder a una oferta más variada. Hay capitales departamentales que no tienen cine, ni hablar del interior de los departamentos. Claro. Entonces, este fenómeno que en realidad es una gran noticia para nosotros. Es decir, poder tener en circulación esa cantidad de películas distintas, diversas, que expresa un poco también lo que está pasando con el cine nacional, en diferentes lugares, de forma sostenida. Porque en realidad, esto que yo comentaba hace unos minutos atrás, de la cantidad de películas, está sostenido en el tiempo, está programado para los próximos dos meses. Y dentro de dos meses, se va a lanzar el resto de la programación del año. Y que tiene que ver con la interacción de diferentes redes, de lo que es la red audiovisual Marcosur, con sus salas digitales, que son cinco, y el resto de las salas que también integran lo que nosotros montamos en el instituto, una oficina de programación, justamente para enlazar todas las oportunidades que hay. Inclusive, también lo hicimos desde allí con un programa regional que es Retina Latina, que también hace pocos días se presentó nuevamente en el Doc Montevideo. Que es justamente eso, una plataforma donde se puede ver cine latinoamericano, de este grupo de países, en forma gratuita, y que a veces es muy poco conocido. Y que tenemos allí una cartera de 40, 50 películas, que está en crecimiento. Y que está teniendo buena respuesta. Estamos en el aeropuerto, ¿no? Y de alguna manera, este aeropuerto, como está construido, es una señal de identidad ya de Montevideo y del Uruguay. ¿El cine hoy, podemos decir, que ha logrado, en lugar de ser el cine uruguayo, una marca país, una marca de reconocimiento de la cultura uruguaya? ¿O eso también está en construcción? O sea, ¿se llegó a algún estadio que vos digas, no, se consolidó? Digo, porque hace poco se presentó el tema de la marca. Sí. No, yo digo, el tema del posicionamiento de los países y de las marcas es también una construcción permanente, ¿no? Siempre hay etapas, escalones a los que uno va llegando. Yo creo que el cine uruguayo es un dato bien concreto de la realidad de nuestro país. Indudable. Martín, estamos en el aeropuerto y este aeropuerto para Montevideo y para Uruguay, por la construcción que es, ya de alguna manera nos identifica. Se habla mucho de la marca Uruguay Natural y ha habido todo un desarrollo de esa marca, etc. El cine uruguayo ha llegado a un posicionamiento, una posición que logra ser un dato de identidad del país, una marca que nos permite proyectarnos regional o internacionalmente, o bueno, todavía se está en un proceso. El cine uruguayo es parte del Uruguay, de manera indiscutible. Podremos analizar, bueno, en qué grado de desarrollo está y cuáles son los momentos, etc. Ahora, hoy la cultura uruguaya tiene, a partir de hace 15, 20 años atrás, un dato más, que es un dato contundente, hay cine uruguayo. Eso, como hay música uruguaya, como hay otras expresiones de diferentes áreas de nuestra cultura. Pasa con todas las áreas también, es una alimentación continua. Imaginémonos qué es lo que puede pasar con la música si deja de existir, no sé, la mitad de las bandas, o si no tiene los niveles de producción. Sí, pero a diferencia de esas manifestaciones culturales, nunca nadie discutió la viabilidad como país de esas manifestaciones culturales. Sin embargo, en el arranque se discutió la viabilidad de cine uruguayo. Bueno, lo que pasa es que allí, no nos olvidemos que las primeras discusiones que se daban con respecto a eso, se daban inclusive desde los propios espacios públicos promovidos para eso. Yo siempre recuerdo, desde el INAH inclusive, que fue la semilla institucional del ICAO, se ponía en duda la viabilidad del cine nacional. Han pasado muy pocos años y la respuesta está bien clara. No es que yo la esté dando ni la tenga que dar en este momento. Está ahí. La realidad indica que sí. Como digo, hay que seguir alimentando, es una construcción permanente. Las marcas son eso. Acabamos hace muy pocos días de presentar la marca sectorial Uruguay Audiovisual. Y es eso. Es una forma de colocar los valores principales de la actividad, su diversidad. Una cosa es el cine, otra cosa es la publicidad, la animación, los contenidos de televisión, etc. Hay una base común. Bueno, expresémoslo de la mejor forma. Nos estamos perdiendo la oportunidad de no tenerla, de no tener el aeropuerto como está, de tener mayor visibilidad. O sea, esas cosas también hay que aprovecharlas. Son oportunidades. Hay un dato que es relevante. De la cuota satélite en cultura, da que la mitad, ¿no? Ayúdame, pero la mitad del 3% del PBI que ocupa el sector cultural, la mitad es el sector audiovisual. Sí, sí, sin duda. Sí, es así. Es un dato bien concreto y es una enorme responsabilidad también de la parte que nos toca y de la parte que tal vez no esté tan comprendida absolutamente en el conjunto de la actividad, pero que tiene un peso brutal en el asunto de la comunicación audiovisual, que es la televisión. Imaginémonos si todo ese peso económico estuviese alineado al menos en la mitad de 10 objetivos concretos. ¿Cuán contundente seríamos si estuviera la televisión a favor de los contenidos nacionales? Pública y privada. Pública y privada. Y si estuviese todo el conjunto de la actividad alineada, por supuesto, respetando los perfiles de cada quien, la legitimidad de los modelos de negocio, etc. Ahora, acabamos de pasar en Uruguay por la entrega de los premios platinos al cine iberoamericano. Un evento muy importante. Potencialmente le llegó a unos 700 millones de personas. Se emitió aquí en Uruguay por Canal 5 y por Vera TV. También se emitió por un cable que era, digamos, uno de los socios de la actividad. ¿Por qué los canales privados no cubrieron las actividades de la alfombra roja y de la ceremonia? ¿Cuántos uruguayos más hubiesen disfrutado o conocido o tomado parte a favor o con su opinión contrario de lo que estaba pasando a 120 kilómetros de Montevideo en la inauguración de uno de los principales mojones para el desarrollo turístico del Uruguay? ¿Tiene la respuesta? La verdad que no. Hay cosas que a veces, reitero, es decir, en la legitimidad y la toma de decisiones de cada quien. Ahora, no se puede desconocer un elemento tan contundente como este. No se puede. Yo estaba en España y era la apertura de los sectores de espectáculos, de noticias. Claro, pero nomás por un tema de minutaje de contenido. ¿Cuántos contenidos hubiese dado la cobertura de esa gala para cada uno de los canales durante un mes? ¿Y no es posible, para terminar, Martín, no es posible sentar en una mesa a la televisión pública, a la televisión privada, al ICAU y decir, bueno, señores, cambiemos la actitud, vayamos hacia este lado? Hay un escenario que todavía está incompleto, en el sentido de que nosotros tenemos una ley de servicio de comunicación audiovisual que está en su fase, digamos, previa a la reglamentación. Eso genera, digamos, una serie de situaciones nuevas, genera condiciones que pueden llegar a favorecer o generar condiciones y oportunidades para que esto pueda tener una tendencia distinta. Pero a mí me gustaría que se convenza, que sea por el convencimiento y no por la coacción de una ley. No, no, está bien. Que se genere en espacio. Está bien. Yo creo que sí. Por supuesto que sí. Es algo que nosotros siempre apostamos. El asunto es que, digamos, la democratización de los medios, de los instrumentos de comunicación pública, audiovisual, son muy importantes y son la clave también para el desarrollo de muchas otras actividades. Está pendiente, está pendiente. Está condicionando la discusión de los temas. Entonces, yo creo que eso claramente es un ingrediente más. Me parece que, bueno, ese elemento, con la importancia que tiene, podría también ser un factor muy importante para la construcción de esa política más integral, más sistemática, que tienda justamente a ser lo que en muchos otros sectores de Uruguay y han demostrado ser contundentes. Cuando existen políticas de Estado, bueno, ahí, digamos, hay un claro signo positivo para el conjunto del país. Para nosotros, al menos, te voy a poner un aprieto. Este programa se llama Equipaje de Mano. Si tuvieras que viajar y llevarte en tu equipaje de mano tres películas uruguayas, ¿cuál le llevarías? Realmente. Yo, en general, no trato de no identificar, digamos... Te la voy a hacer más fácil, entonces. No, no, no. No es que... Llevaría tres películas. Por eso. Llevaría tres películas, pero para mí. ¿Y podés saber cuáles son? En la cajita cerrada y sin ninguna marca visible para que nadie... Si no, para disfrutarla en soledad. Tengo mis tres películas, por supuesto que las tengo. Ahora comprenderás de que es un poco incómodo identificar exactamente cuáles son, porque, digo, es altamente inconveniente. Bueno, pero igual, para que te sientas cómodo cuando viajes la próxima vez, Aeropuertos VIP Club, que nos recibe en este lugar tan cómodo justamente, te da la posibilidad de que en tu próximo viaje utilices la sala VIP de partidas. Prendíte un ratito antes que la vas a pasar bien. Bueno, muy bien. Hay computadoras, inclusive, pones el CD con las películas y empiezas a disfrutarlas. Te agradezco mucho, Martín. Como siempre, privilegio. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.